¿Qué es el plan de manejo de la humedad Lagunas de Soria? Estamos en la consulta pública por el plan de manejo de la humedad Lagunas de Soria. Hemos abierto la participación ciudadana sobre las propuestas que ha hecho el municipio sobre las actividades que se van a poder realizar en el área protegida Lagunas de Soria. El área protegida Lagunas de Soria se creó hace aproximadamente dos años por el avance de determinadas actividades sobre uno de los últimos humedales que queda en la zona rural del departamento. El plan de manejo que se propone ha sido elaborado con los técnicos del municipio y colaboración de distintas entidades ambientalistas y entidades científicas y ahora se abre a la participación de los ciudadanos en general y a otros grupos técnicos y ambientalistas. para recibir los aportes que consideren necesarios. Nos parece fundamental la participación de distintos actores en poder crear un plan de manejo amplio y que tenga en cuenta las distintas acciones que se pueden hacer sobre la humedad. En particular la Laguna de Soria que es un ecosistema muy importante para su conservación, su preservación por los usos humanos y el valor paisajístico y social que tiene. Así que bueno, la importancia de esta audiencia pública, de este plan de manejo es poder avanzar en conservar, preservar estas áreas. Yo creo que tenemos que escuchar en un ratito todas las ponencias y de ahí vamos a tener material para poder abordar, para poder trabajar y para poder de alguna manera ir completando este plan de manejo que hace este lindo lugar que tiene nuestro departamento. Y como decíamos, que es parte de otras lagunas que están hacia el sur de la Laguna de Soria, que es un encadenado de lagunas, que se componen y se abastecen por desagües de agua y por agua de la napa freática y que no debemos perderlo. Y que son humedales o es el único humedal de Gran Mendoza que tenemos que tratar de cuidar no solamente los labellinos, como decíamos, sino toda la comunidad, si se quiere, de Gran Mendoza. Como asamblea decidimos participar en la consulta pública por la Laguna de Soria para vincularnos de alguna forma en la toma de decisiones sobre qué será el futuro del circuito de lagunas del sistema Leyes Tulumaya, que nos preocupa mucho la situación a partir de que la Laguna de Viborón, que es parte del sistema, ha tomado notorio conocimiento de su sequía, digamos, y su falta de biodiversidad. Y como personas convivientes acá del departamento de la Valle y de Guanacache, nos preocupa porque ya sufrimos el hecho de que el río Mendoza no llegue, o sea, el hecho del río Mendoza esté seco y de que la Laguna de Rosario y las lagunas que pertenecen a la tierra ancestral Huarpe ya estén secas hace muchos años a partir de la construcción del dique Potririllo. Bueno, por eso mismo no queremos que suceda esto con la Laguna de Soria y, bueno, ser parte de la conservación de los humedales, que los pocos humedales que nos quedan en el territorio, digamos. Bueno, nos parece importante estar acá y también estas instancias donde nosotros, las personas, tenemos que aprovechar para defender el agua. El agua es un bien común, un recurso, no es un recurso, es un bien común que nosotros, si no existe, no podríamos vivir. Nosotros somos parte de un ecosistema y ese ecosistema es lo que se está desmoronando y ese ecosistema es el que está pidiendo a gritos que nosotros podamos salir y defender estos reservorios de aguas que tenemos. En este camino con Nancy también supimos que no íbamos a poder avanzar si no nos involucramos con otras instituciones que hacen a la gestión del territorio y de los recursos hídricos en nuestra provincia, así que nos cansamos de golpear puertas, de prender la mano, porque creemos que es así como se construye en estos desafíos políticos que suelen ser la parte más difícil. Tuvimos mejores respuestas, peores respuestas, hoy no valen lamentos, hoy somos oídos porque queremos escuchar, queremos escuchar todas las voces, porque mañana nos vamos a levantar con nuevos desafíos y con muchas más ganas de seguir, porque como digo no termina acá, hoy simplemente es el inicio de una nueva etapa. Me parece una iniciativa importantísima en la cual tenemos que valorar justamente no solamente el trabajo que se ha realizado desde el punto de vista científico, sino también la participación a que se le ha puesto, no solamente también a quienes van a ser sus beneficiarios de decirlo ciudadano. Gracias al equipo que ha presentado todo esto. Gracias.